Música Hola, buenas tardes, esta es la jornada de la de Conjustes Miren que la están esperando, Estelita Ya hace días la están esperando, hay que decir que nos preguntan también aquí en el chat de que se ha hecho Estelita Así, pues dije, dice Dice un chico en salud Tira a las cerejas de la mano, dice, dice, dijo, Lolita con su pecho de armadilas, salud Salud a Aagua, por favor, dice Saludos a Guagua por favor Dice Candelaria Saludos a Guagua Aries dice que le den un saludo A la youtubera salvagoreña A Maradona el peluche ya le gusta esa dama Y en la cinta Marta cual es el problema Y dice ni conoce que le pasa Dice donde eres tu estrellita hermano Con la ley dice culo vago Que bárbaro Peluche Peluche Te emocionaste Te emocionaste Pegado Pegado quedaste Te emocionaste Te emocionaste Te emocionaste Te emocionaste Y dice mira Selena Dice por aquí Dice por aquí Dígale a Selena que se ve muy bonita Con su pelo rubio Dice Ana Ruiz Ana Ruiz Gracias, gracias Ana Ruiz Ana Ruiz Gracias, gracias a todos Gracias a todos A todos los que te miran Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Cuatro blancas salen de ellas! ¡Apenas las levanté así!